Muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. Esta edición es una introducción al estudio de las oraciones subordinadas sustantivas. Vamos a presentar solamente sus características generales. Los nexos que aparecen en este tipo de oraciones se estudian en otras ediciones que se pueden encontrar en este mismo sitio web y campus virtual. Además, en sucesivas y próximas ediciones, que podrán encontrarse paulatinamente en este sitio web y campus virtual, iremos abordando de forma monográfica cada uno de los tipos de sustantivas. De sujeto, de complemento directo, de complemento del nombre, de complemento de régimen, de complemento del adjetivo y de complemento del adverbio. Una oración sustantiva o subordinada sustantiva es una oración que funciona lo mismo que un sustantivo, que un sintagma nominal o que un pronombre. Esto quiere decir que estas oraciones equivalen a un sustantivo, a un sintagma nominal o a un pronombre. Y se llaman así sustantivas precisamente por eso, porque equivalen a un sustantivo, a un sintagma nominal o a un pronombre. Fijémonos en los ejemplos. En todos ellos, vamos a utilizar para simplificar de momento el nexo que, que es una conjunción que introduce las oraciones subordinadas sustantivas. En que nos ayuden, necesitamos ayuda. La oración sustantiva es que nos ayuden y equivale en este caso al sustantivo ayuda. Es decir, ayuda es un sustantivo que puede sustituir y sustituye a que nos ayuden. Quiero que regreses. Quiero tu regreso. La oración sustantiva es que regreses y equivale, en este caso, al sintagma nominal tu regreso. Es decir, tu regreso es un sintagma nominal que puedes sustituir y sustituye a que regreses. Quiero que me mires. Quiero eso. La oración sustantiva es que me mires y equivale, en este caso, al pronombre demostrativo eso. Es decir, eso es un pronombre que puedes sustituir y sustituye a que me mires. Y, ojo, no siempre encontraremos las tres posibilidades juntas. Es decir, no siempre vamos a poder sustituir la oración sustantiva por un sustantivo, un sintagma nominal o un pronombre, con el mismo ejemplo. Pero eso sí, siempre vamos a poder sustituirla por el pronombre demostrativo eso. O, si se prefiere, por los pronombres demostrativos aquello y esto, principalmente. No obstante, por comodidad, escogeremos siempre el pronombre eso, con el objetivo de simplificar los ejemplos y con el objetivo de que veamos más claro la relación entre la oración sustantiva y aquello por lo que puede ser sustituida o aquello a lo que equivale. Es decir, un sustantivo, un sintagma nominal o un pronombre, tal y como acabamos de indicar. Para el plural de eso utilizaremos el sintagma nominal esas cosas. Si preferimos los pronombres aquello o esto, utilizaremos para el plural los sintagmas nominales aquellas cosas o estas cosas. En esta videoexposición utilizaremos solamente eso y esas cosas en los distintos ejemplos. Vamos a ver más casos muy similares a los anteriores. Deseo que se marche, deseo su marcha, deseo eso. La oración sustantiva que se marche equivale al sintagma nominal su marcha y también al pronombre demostrativo eso. Espero que se decida, espero su decisión, espero eso. La oración sustantiva que se decida equivale al sintagma nominal su decisión y también al pronombre demostrativo eso. Veamos ahora casos en plural. Espero que se marche y que nos deje en paz. Espero esas cosas. En este caso, la oración sustantiva que se marche y que nos deje en paz equivale al sintagma nominal esas cosas. Es decir, puede ser sustituido por él, puesto que es una secuencia con dos verbos que indican dos cosas. Marcharse y dejar en paz. Es una locución verbal. Deseo que te guste el vestido y que te lo pongas muchas veces. Deseo esas cosas. En este caso, la oración sustantiva que te guste el vestido y que te lo pongas muchas veces equivale al sintagma nominal esas cosas. Es decir, puede ser sustituido por él, puesto que es una secuencia con dos verbos que indican dos cosas. Regresar y correr peligro. Según las oraciones subordinadas sustantivas. Las oraciones subordinadas son oraciones complejas. Y decir que una oración es compuesta por coordinación o compuesta por subordinación. Simplemente. Eso sí, hay que especificar dentro de la subordinación a qué clase pertenece la oración que estemos analizando. Sustantiva, adjetiva o adverbial. Fijémonos en esta clasificación general. Para la gramática tradicional, en el grupo de las oraciones compuestas, están todas las que contienen más de un verbo. Es decir, las oraciones coordinadas, cumulativas, adversativas, disyuntivas, explicativas y consecutivas no intensivas. Y las subordinadas, las sustantivas, las adjetivas o de relativo y las circunstanciales. Tanto las adverbiales, o propias, como las no adverbiales, o impropias. Sin embargo, las gramáticas modernas establecen dos clasificaciones diferentes de todos estos tipos. Por una parte, se distinguen los conjuntos oracionales y, por otra, las oraciones complejas. Los conjuntos oracionales engloban solamente a las oraciones coordinadas y a algunas oraciones circunstanciales no adverbiales. Las causales, las finales, las condicionales y las concesivas. Por su parte, el grupo de las oraciones complejas contiene solamente a las sustantivas, las adjetivas o de relativo, a todas las circunstanciales adverbiales y a algunas circunstanciales no adverbiales, las comparativas y las consecutivas intensivas. Recomiendo, para profundizar más en estas cuestiones, dos libros. Análisis sintáctico, teoría y práctica y gramática didáctica del español. Los dos son del profesor Leonardo Gómez Torrego y los dos están publicados por Ediciones SM. ¿Qué elegir, entonces? ¿La clasificación tradicional o la clasificación más moderna? Eso dependerá del enfoque que nos haya dado nuestro profesor de lengua y literatura. Aquí presentamos las dos posibilidades y es el alumno quien debe decidir. A unos les será más fácil o más entendible la clasificación tradicional y a otros la clasificación más moderna. Sin duda, la tradicional es más simple, puesto que en un mismo apartado introduce todos los tipos. No obstante, hay muchos profesores que siguen la clasificación de las gramáticas modernas. Y por mi parte es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. Le recuerdo al alumno que, de forma paulatina, podrá seguir encontrando en este campus virtual otras muchas videoexposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua castellana y literatura. Así como videotutoriales sobre las pruebas de EBAU o de acceso a la universidad de las diferentes comunidades autónomas de esta misma materia. De ESO, de bachillerato y de ciclos formativos. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una nueva cita. ¡Suscríbete al canal!